Si ya lo sé Te perdí una grieta en el mar Que crece sin secar mis lágrimas Si, quise tocar el cielo Y gritar cuanto te quiero Pero yo no lo puedo más Siempre te esperaré Y no renunciaré a tu mirada No importa nada Siempre te extrañaré Sabiendo que este amor ya lo perdí Es demasiado lo que pido para mí Si, ya lo sé Me ilusioné En mis sueños me perdí Es todo lo que me queda de ti Si, ya entendí Nada fui No te enamoraste de mí Perdí las esperanzas de seguir Si, quise tocar el cielo Y gritar cuanto te quiero Pero yo no lo puedo más Siempre te esperaré Y no renunciaré Y no renunciaré a tu mirada No importa nada No importa nada Siempre te extrañaré Sabiendo que este amor ya lo perdí Es demasiado lo que pido para mí Tu recuerdo Tu recuerdo me persigue El desolador Y no renunciaré Y no renunciaré a tu mirada Y no renunciaré a tu mirada Siempre te esperaré Siempre te extrañaré Siempre te extrañaré Y no renunciaré a tu mirada No importa nada Siempre te esperaré Sabiendo que este amor ya lo perdí Es demasiado lo que pido para mí Es demasiado lo que pido para mí